Muy buenas parceros de RetroStreamers, estamos aquí un viernes más para jugar a Might and Magic 6 Y por aquí lo dejamos el otro día que nos cargamos al tía que el grande Y a ver, he estado probando los cofres y sé que hasta aquí No, estos tres primeros te transportan, así que... Y este también te transportaba, así que uno de estos dos Vale, este, perfecto Vale, encontramos el arpa, que tenemos que devolverla en Castel Iron Fist, creo que era Vale, esta vamos a guardarla Turundead y Hacha de Nano Vale, el Hacha de Nano la voy a poner porque seguro que es mejor De hecho es más 2, 4 de 2, más 8, sí 12 y resistencia eléctrica, 6 Y este 12, vale, bueno Eso, esto es para vender Y aquí A ver, tengo que contar varias cosas y es que he intentado pasármelo He intentado matar los... Los esos He intentado matar a todos los lodos, maté a alguno, no te dan nada y además hay que matarlos con magia A poder ser magia elemental, sobre todo de fuego, creo que era Y... Uy, está abierta Qué bien Vale Bueno, lo digo y entro porque seguramente me maten o algo Bueno, me maten, me ataquen Eso, que es prácticamente imposible matarlos, así que me olvido de ellos y fiesta Subí de nivel Vale, a ver De hecho, desde cerca, creo que les quito bastante más ahora Porque tengo las armas y las tengo un poco subidas de nivel, así que... De hecho, sí, son 15 Lo que pasa es que de cerca también me quitan daño ellos Me quitan vida Pero bueno Pues nos pasaremos esto y... Iremos a explorar otros... Otros pueblos Una vez nos pasemos este Esa va a estar un poco... Vale, venga Ah, sí Eh... También Me gasté todo el dinero que tenía en el banco De hecho, este es todo el dinero que tenemos ahora Entre este hechizo Que le quita 12 daño Más 1 por punto de magia del fuego A toda una sala Y... pues eso Ese... A esta le puse también esto Para intentar cargarmelos, básicamente Lo que pasa que a esta le voy a volver a poner este De 2 a 6 De 1 a 4 Y cuesta 4 Sí, pues este Cuesta menos A esta le voy a poner este Este a ver que tiene Vale, ese sigue teniendo ese Y... este tiene mag Vale Pues nada Vamos a ver Que no muera nadie Explota Vale, pues sí, ha muerto Directamente Bueno Y unas botas de cuero Bueno, no puedo resucitarla No, no puedo resucitarla Pero... Este... Menos 4 Ahora lo iremos curando Vale Y luego sé Que... Vale Así Que hay una... Hay una carta Que nos dan dinero en Usoppical Si... si vamos Lo que no sé muy bien llegar No sé muy bien cómo se llega Así que... Vamos a ver si... Si... Si sé Llegar Se supone que era Aquí Y se te abría esto Pero... Aquí no está Se supone que era por aquí Ponía que al girar a la izquierda Estuve mirando una guía Y aquí había un cofre O sea que había un... Un botón Y se te abría una puerta Por el pasillo Es esta Pues... O ya lo he hecho O... O no sé Pero bueno Porque es esa de ahí O sea Ahora no está cerrada Y ahora se habrá abierto Sí Ahora se ha abierto Entonces aquí en el cofre Se supone que había una carta Que... Igual la he hecho ya No, no sé ¿Quién saqué? Pues... Pues... Pues no Aquí... Bueno Esto... Esto está Chime ¿Igual es esta? Pues igual es esa Y la hice... La hice el otro día Volviendo sin querer Pues bueno Nos vamos a Nilsopilgal Eh... Nos curamos Bueno La revivimos Dejaremos dinero en el banco Dejaremos 1200 Nos iremos con 1000 Es suficiente Bueno Vamos a curar a todos Este... Sí Ha subido... Le subí puntos en eso Creo Es que ahora ya no lo sé Si se lo subí O... O ya estaba en reparar Vale, si es experta Entonces... Se nota Se nota bastante Ahora lo siguiente Que quiero hacer Es subir a... Aquí a... Esta A usted aquí a... Al nivel... A ver... Un arpía Nada Pues... Pues no No hemos encontrado la carta Bueno Pues lo buscaré bien Y más adelante ya... Iremos Esto... Vale Le devolvemos la... ¿Es esta? Sí Le devolvemos el arpa Nos da 5000 Y ya está Vale Me he dicho que dejaría en el banco Y no he dejado Pero bueno A ver... Shell Esto Y ya está Y aquí Vamos a vender Esto y esto Las botas No sé si las tenía que vender Sí, vale No sé si las tenía que vender O eran... O eran lo que... Lo que esto Vale Pues nos vamos a ver Mist Y esta es una nueva ciudad Así que... Eso Bueno He estado antes He hecho un poco de... Aquí antes Ahí había seguidores de Baa Por ahí había unas que eran Cazarrecompensas Son unas mujeres que van con cuchillos Y por ahí había más seguidores de Baa Lo que vamos a hacer es Esto Y vamos a rodar un poco a ver Vale Ya me han disparado Ah, vale Eso es... Eso es un portal Que no sé dónde me llevará Así que... Bueno Podemos... Podemos probar a ir A ver El único problema es que no tengo... Vale Hasta el día siguiente Y... Dormimos 8 horas Salvamos Debería haber dejado el dinero Pero bueno Vamos al portal Vale Nos lleva a unas islas Que parece que hay seguidores de Baa Estas islas Sigo en Misty Islands Vale Simplemente me han transportado de aquí a aquí Vale Esto eran 3 o 4 islas que hay por aquí Así que vamos a limpiarlas Y... Y eso A ver A ver que nos depara el... El final Ahora La verdad es que estos Son... Son bastante flojitos O sea que va a ser relativamente rápido esto Bueno Está... Está bien Está bien Después de... De todo lo de los lodos y demás Que... Bueno Costó Pues la cosa es que Lo de Dragon's Cavern La caverna está... La cueva de... De los dragones Yo recuerdo que sí que... Que había una... Una eso Roca? No Una carta Que... Que lo relacionaba con... Con algo No recuerdo con qué exactamente Pero... Vale Esta para vender Para vender La verdad es que el hacha que me han dado Es bastante, bastante mejor Y... Para vender Todo para vender Mira Estas... Estas son... Asesino Y cazarrecompensas Y... Y demás Creo que... Cat Purse es cazarrecompensas Creo No lo tengo muy claro Tampoco Así que... No me hagáis mucho caso Pero creo que es cazarrecompensas Vale La había visto moverse Y en el mapa Marcaba Un punto amarillo Que era el muerto O sea Nada Es que hay uno Que es... Hay alguien que tiene Desarmar trampa Esta Este, este Vale Este lo tiene al tope Sí Vale Pues eso Entonces tengo que abrirlas con este Y... Bueno Aquí hay más Pero... Tampoco son Son seguidores de Ba Que tampoco Tampoco son nada del otro mundo De hecho Creo que los más fuertes Son los místicos esos Estos que son medio verdosos Fanáticos Vale Pero vamos Después de habernos pasado El templo de Ba Estos A ver si le puedo pegar de cerca Lo que tenemos que conseguir Lo que tenemos que conseguir es Velocidad de ataque O sea Está visto Está visto que es lo que... Lo que más me falla es... Es la velocidad de ataque Así que bueno Bueno pues Dragon's Cavern La verdad es que Debería O sea No sabía que Creía que No es que no supiera Es que creía Que había que cargarse A los lodos Para llegar a la A la otra punta De la cueva Y demás Pero por lo que se ve Pues no No hacía falta He estado mirando Un poco Un pelín la guía Para Para eso Para no llegar aquí Vale Este sí Martillo Y cosas para vender La verdad es que Son bastante flojitas Estas cosas El martillo No sé No sé realmente Es 5 Y este es 3 No Pues nada Lo que voy a hacer es Esto Y así vamos a ir Bastante más rápido Volando Que Que podemos cruzar Sin necesidad De usar los puentes Y además A ver Espera Esto Me das esto Me das esto Eh Eh Ya está Vale Pues eso Nos iremos cargando A los A los de Baa Que son los que me disparan Y las otras ya Simplemente con Bueno Vale Si les dais Pues le dais Simplemente con ir Disparando desde el aire Van Van muriendo Es ese Es el Son los de naranja Los que más La lían Vale Más tienen Tienen bastante vida O les quito bastante poco Para lo que debería Eso ha sido la torre Uy Bueno Ese me ha peinado un poco Pero Otro Vale Pues ya están Están limpias Estas islas Pues No sé Si Tengo que Que ir a algún lado O algo O Esos son los árboles O simplemente Esto ya Ya me las he pasado Y no Pero creo que no No Aquí más Vale Es que me suena Que podía Llegar a volver Otra vez Vale Aquí es un poco más Vale Eso Simplemente es Volar De hecho encontré Donde Porque ahora Ahora os enseñaré En Freehaven Que es otro pueblo Otro pueblo Poblado Otro pueblo Donde Donde encontré Las Donde compré El hechizo de inferno Que me De hecho me salvó La vida Intentando matar A los lodos Porque se cargó Uno de los lodos Lo que pasa Que tienen Muchísimos Muchísimos puntos De daño Muchísima vida Y Y no estoy A suficiente nivel Para matarlos De hecho En la guía pone Que cuando llegas Que simplemente Pasas de ellos Que simplemente Pasas de ellos Que no Que no vale la pena Me parece Me he equivocado Pero bueno Que no No te dan nada Y que Para subir de nivel Un poco más adelante Pues sí que están bien Pero hasta entonces Otro Otro Vale Ahí Vale Vale Bueno pues Son simples Cazarrecompensas Que Tampoco Tampoco pasa nada Simplemente mueren Y ya está Vale Además esto Nos está recuperando Algo del dinero Uy Nos está recuperando Un poco del dinero Que Habíamos perdido Bueno perdido No Me costó Siete mil El hechizo Siete mil doscientos Creo Y porque Porque este Porque Eusebio Tiene Eusebio Tiene Comercio Si no No habría sido más Vale Esto para ti Curación de veneno Este para vender Vender Vale Bueno Lo vamos a pasar Todo a esta Ahora pues Y Y ya está Simplemente Que todo esto Lo venderé luego Fuera de Fuera de cámara Y ya está Uff Varita de frío Pues esta nos vendría bien Para Un palo Un palo con pinchos En vez de un palo Un palo con pinchos No Tú sí Nos irá bien para matar a los A los bichos estos A los lodos Lodos Que no O sea yo la primera vez jugué este juego en español Y sé que se llaman lodos Sabía que se llamaban lodos Y aquí En inglés es osco O algo así De hecho no No conocía esa palabra En inglés No es una palabra que se usa en el día a día Y no la conocía Bueno Pues Está este Está este otro No nos vamos a dejar nada Que todo dinerito es bueno Para comprar hechizos Sobre todo O sea Eso Encontré también En esto Puerta de la ciudad El hechizo de esta Pero El hechizo que nos lanza Aquí nuestra amiga Sandy Pero hay un pequeño problema Y es que Que tiene un 10% de probabilidades De acertar el hechizo Un 10% por nivel Entonces hasta que no estás por lo menos A nivel 10 de magia De Del agua No No funciona siempre Entonces no Además gasta mucho maná Y teniendo a esta Pues de momento No me valía la pena comprarlo Preferí comprar infierno Hay alguien que Hay alguien que lanza Algo con veneno Pero no sé quién es Ah vale Es esto Vale vale Que añade 5 puntos de daño Por veneno Bueno pues Ha explotado Así que Solo queda este No Y no Vale No debería haber hecho eso 5 resistencia El hielo 6 puntos de daño Y ese no puedes identificar Amuleto por 1000 Esto para vender también Simplemente los amuletos Y demás Hay una habilidad Que es Encantar objeto Y Puedes encantarlos Lo que pasa es que El encantamiento es aleatorio Y demás 3 puntos de magia No sé No sé No sé Que es mejor Pues le voy a poner Resistencia Al frío Y mejor Vale Otro obelisco De hecho Tú Lanza ojo del mago No vaya a ser Que quede algo Vale Otro obelisco Y los obeliscos Ya más adelante Cuando tengamos más Ya explicaré Para qué son Que es para encontrar Bueno Para encontrar un cofre Vale Pues Eso ya está Aquí está La Esto Find the old glass of time Vale Nada Y Nada Pues Había una misión Que era Simplemente pasar por ahí Y limpiarlo todo Que nos la daban aquí No recuerdo Quién nos la daba Ese es el problema Ya soy miembro Nada Así que vamos a buscarla Experto en reparar Ya eres experto en reparar Vale Es que estos pueblos Hace mucho Al hacer tanto que no juego Pues tampoco recuerdo bien Cómo eran los pueblos Esta casa ¿Esta casa qué? Miembro de la cofradía Esa Vale Y esto es En En entrenar Training No Vale Pues vamos Vamos a dormir Y así por lo menos Aquí ha Envenenado Bravo Andrés Pues nada Ya está The Vicar Vale Creo que ya sé dónde era ¿Sales? Gracias Por aquí Está encantar objeto Que es un hechizo Pues eso Pero nos cuesta Pues 1600 con este Y demás Pues es de los gordos Además Es barato Bastante barato Rayo de hielo Y demás Esta es la del aire Que del aire Pues tenemos Rayo 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 Y rayo Nada Carga estática Protección de electricidad Escudo Chispas Caída de pluma Caída de pluma También es interesante Sobre todo Cuando llevas volar Porque Porque si te caes No te haces daño Y va bien Círculo de fuego Son los fuertes Vale Bola de fuego Parece una bola De estas de playa Pero bueno De momento De momento Con magia del fuego Tampoco soy experto Ni nada Pues lo dejamos así Y ya está Garik Eh no Vale Cast fly Y así vamos Vamos a llegar antes Pues es aquí Creo Creo recordar Que es aquí Conan Ren Eh pues Pues no Pues ahora mismo No sé Donde era Sería aquí No Vale Este es Albert Newton Es el El alto hechicero Del reino Entonces nos dice Que para hacer Para convertir A los magos A los brujos En magos Eh Tenemos que Que beber de una fuente Y Y volver Y Vale Y la Que es para hablar Con el consejo Es la otra Que tengo con él Que es El Horglass of time No sé El Horglass Creo que es el Un reloj de estos de arena Creo recordar Pero no No tengo muy claro tampoco La verdad A ver vale El mapa Pues ya tenemos todo el mapa de tierra de aquí Nos vamos a ir a A Freehaven Espera Antes de caernos Esto que Ha restaurado Puntos de De magia Vale Antes de nada Vale Si ya podemos subir de nivel Así que Vamos a entrenar Subimos 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 Le voy a poner a esta En magia del fuego Y así Podemos lanzar Podemos hacernos Podremos hacernos De De esto Y ya está De Expertos en magia del fuego Ya Quitará bastante más El El hechizo Vale A esta dije Que le iba a poner 4 4 Mmm En percepción Vamos a subir en percepción Y así Pues ya está Vale Este ya está también Este pues Vamos a ver Si le subimos En algo de aquí Tiene Mercante O sea Comerciante Y Y vamos a subirle En magia del espíritu Y así Ya vamos Vamos a ir A mejor Ya con eso Mejor Si A este Le vamos a poner En percepción Y En Meditación Sube los Si No Pero más Que meditación Le vamos a subir aquí Que nos hace falta Algo más de protección Vale Vamos a guardar El templo Somos respetables No No nos hace falta De 10 a M Vale Ya podemos entrar Vale A ver Una quest Halloween Silver Silver Vale Tenemos que ir A lo de Silver Helm Y demás Y Son bastante Bastante fuertes De momento Para nosotros Un místico De va Por 500 Pues como me los he cargado Antes No No puedo Por 6 Y este por 5 Vamos a comprar Esto Que nos hará falta Estos que hacen A clase de armadura Y especiales Pues Carga estática Stun Intelecto Más 3 Este nada Y este son 340 Por 413 Pues lo voy a comprar Intelecto Pues Se lo voy a poner A este mismo Yo que sé Aquí y aquí Vale Vamos a A vender Ya que estamos No No Y no Vale Esta Para ti Esta Para ti Bueno Algo Algo va Adivinando También Llegará Un punto En el que Dará igual Con quien vendamos Con quien compremos Y demás Vale Vamos a depositar aquí 7000 Los bancos Están todos conectados O sea No hace falta ir a sacar Al mismo siempre Maestro del agua Maestro de meditación Es que Ya soy Vale Maestro del aire Y este es de la tierra ¿No? Del fuego Esta A nivel Desperto Recupera más rápido Y este Cuesta 1 Es 1 de 8 Y ahora mismo llevo este Que cuesta 1 Y es 2 de 6 Bueno Ya Ya veremos De momento Nos vamos a Freehaven Esto es Freehaven Y Bueno Ahí hay unos magos Que antes he matado Para llegar a Ya veréis A ver No Esos no son unos magos Que he matado antes Esas Son las Arqueras Que me destrozan Esos Son unas arqueras Que tiran Bolas de fuego Y demás Y flechas de fuego Y la verdad es que Quitan bastante Bastante daño Entonces Lo que tengo que hacer A ver He subido de nivel Antes Si Vale Es que Llevaba jugando Como 10 minutos más Y un cuarto de hora Y ya no sé Ni por donde iba Simplemente Pues eso Aquí es donde hice Toda la parte De De comprar Los hechizos Y demás Y Esto está lleno De magos Está completamente lleno De magos Bueno Las arqueras estas Que vamos a pasar De ellas Como si Como si no pasara nada Por ahí hay más arqueras Y la cosa es que He ido al Al consejo Que eso sí que me gustaría Enseñároslo Porque Es donde Donde vamos a ir Más adelante O sea Donde Las misiones Las misiones principales Donde Donde hay que ir Y el consejo Tiene que ser Esto Creo Estoy un poco perdido Por si no Aquí es Esto es el consejo Vale Aquí Están los seis consejeros Y cada uno Representa a un noble Por ejemplo Este Es el El noble Es el representante De Lord Humphrey Cuando hagamos Las misiones De Lord Humphrey Este tío Levantará la mano Para arriba Pondrá el pulgar Para arriba Y Y nos aceptarán El consejo Tenemos que conseguir Los seis votos Del consejo A favor Este es el De Lord Newton El que hemos hablado Antes Y demás Bueno Este Lord Strongard Lord Stone Lady Flase Y Lord Temper Y Lord Temper Creo que es Es el que está Aquí A ver Es que ahora mismo No sé Vale Si Estos son los magos Que he matado antes Que ahora Ahora volveré a matarlos Pero bueno Y aquí es donde Se me ha colgado antes Que ha sido al entrar Que es el Castel Temper Que es Osric Temper Y pues eso Nos da la misión Del consejo Y nos nombraría Caballeros En el caso De que hagamos La misión Nombrarnos caballeros Igual que el otro Nombrarnos mago Y demás Pues nos sube Las habilidades Y nos Nos sube las habilidades Y los puntos de magia Los puntos de vida Y demás Todos Sean brujos Sean lo que sean Suben O sea Necesitas Tener Todas las Para pasarte el juego Necesitas subir De todos Porque te sube Te sube a todos O sea No solo mejoras en uno Sino que te da Mejoras de También de reputación Y demás Esto debería estar Mirando para abajo Que es mucho mejor Bueno Y llevaré ya Pues más o menos Una media hora O así Más o menos Es que no sé realmente Cuanto rato Hacía Desde que Hasta que se me ha cortado Porque he estado Rodando un poco Por Freehaven Enseñando cosas de Freehaven Pero que bueno Que era básicamente Entrar en casas Y Y demás Entonces tampoco Tampoco es mayor El problema Que se haya cortado ahí Habría sido peor Si hubiera cortado antes Así que Eso Limpio esto Y lo iremos dejando Por aquí Yo me quedaré Me quedaré matando Subiendo de nivel Para que Para que en la siguiente Bueno Eso también En la siguiente Miraré a ver Cómo puedo Matar O sea Matar no Conseguir la carta Tendré que Que tirar de De guía Pero bueno La idea era pasarme el juego Sin guía En un principio Pero Es 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 imposible Que Con el tiempo que hacía Sin Que no jugaba Me lo pasara sin guía O sea Me lo pasara así Pero sin rodar mucho Y La vez que me lo pasé Me lo pasé sin guía Y no No es difícil O sea Simplemente No es pasillero Entonces tienes Necesitas una guía Para saber Para saber por dónde tirar De la forma más Más rápida Hacer los capítulos eficientes Entonces Pues eso Miraré la guía Miraré la La carta Ey Ese que hace vivo Creía que los había matado a todos Miraré dónde Puedo conseguir la carta esa La carta para Para culpar a A los de la cofradía O sea A los de la cofradía A los Esos A ver Esto para dónde me lleva A A A A A A Ahí creo que también podremos Es que eran los caníbales Creo Ah mira Se me ha acabado el vuelo Si eso me pasa Más alto Pues estoy Estoy muerto Directamente A ver El mapa A ver para allí detrás Para dónde Para dónde vamos Vale Más magos Bastantes más magos Bastantes magos más No sé No sé hablar Aquí en teoría Lo pondría Por el otro lado Darmor Vale A Freehaven Y a Casteltemper Casteltemper es ese Y para ir a Freehaven Es por aquí Pero que Sí Que voy a tener que ir por aquí Así que nada En vez de ir para Freehaven Voy a quedarme limpiando todo De hecho me curaré Y demás Para que no Se lie la cosa Y bueno Eso ha sido todo Ya sabéis Si os ha gustado el capítulo Nos podéis dar un like Un favorito Nos ponéis en favoritos Nos compartís con vuestros amigos Y eso Eso ha sido todo La semana que viene Volveremos con más Might and Magic Más aventura En viernes Y eso Un abrazo para todos Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video.